Bueno, lo prometido es deuda. Voy a pasar unos ejercicios para piano para fortalecer los dedos. Espero que les funcione. Son ejercicios muy básicos. Cualquier gente lo puede hacer, aunque no necesita leer música precisamente. Mira, el ejercicio se trata de lo siguiente. Ponemos nuestra mano aquí en el dos central con la mano derecha y la mano izquierda. Y tocamos este ejercicio. Lo importante del ejercicio es tener la mano relajada y cada dedo irlo manejando individualmente en esta forma, levantándolo lo más alto posible y la mano siga relajada. Es un ejercicio que se ve muy sencillo, pero no lo es tanto. Lo importante de esto es mantener una misma intención de volumen en cada dedo, que la fuerza del dedo sea independiente. Y por lo mismo que tenemos tendones aquí en nuestras manos, muchas veces tenemos la costumbre de que se nos levanta la mano o la ponemos un poco rígida. Y eso es lo que tenemos que evitar con el ejercicio. El ejercicio exclusivamente se trata para fortalecer los dedos. Entonces empezamos con el dedo uno. Lo más alto que podamos, luego el segundo dedo. Si se fijan, la mano está quedando totalmente relajada. No la estoy moviendo para nada. Lo único que se está levantando son los dedos y la mano queda relajada. Por supuesto hay una reacción de los dedos cuando levanto esto, pero al caer queda la mano relajada porque aquí tenemos un solo tendón. Y bueno, este es el ejercicio, se lo recomiendo que lo hagan con metrónomo. En el 70 vamos a poner. Y lo van estudiando así. Es importante estudiar primero lento, cualquier cosa que quieran tocar rápido, lo estudiar lento y con el metrónomo. Y esto va a causar efecto para que cuando ustedes toquen, en lugar de tocar con la muñeca o con el brazo, la fuerza y la independencia van a ser en los puros dedos. Entonces cuando ustedes tengan que hacer un pasaje. Si se fijan, mi mano está totalmente relajada. Yo no estoy moviendo ni estoy tocando con el brazo. Y es el mismo efecto que le sucede a un baterista, por ejemplo, que al tocar con el brazo también pues perde rapidez. Ellos tocan con la muñeca. Así también nosotros como pianista debemos aprender a tocar con los dedos. Hay muchas cosas que también tenemos que tocar con el brazo y con el muñequeo, pero cuando es un pasaje rápido, por lo regular es solamente que sean estacatos o marcados. Pero por lo regular lo que tenemos que cuidar es la fuerza de los dedos. Así amigos, les dejo este pequeño ejercicio. Es el primer ejercicio del método Beringer. Así que este es el primer tip que les paso por este medio. Espero sus comentarios y que visiten la página. Cualquier duda yo estaré dando, contestando correos también. Muchas gracias. Gracias.